Hola, muy buenas a todos chavales, click aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Tennis Ultra Smash Continuamos con un nuevo episodio, como comento, vamos a mirar antes de nada los logrillos que tenemos Vale, tenemos 4833 monedas y bueno, los partidos ya sabéis que eso, pues bueno, jugando un poquito podemos conseguirlo Mmmmm, vale, vamos a seguir subiendo nuestro Amiibo, evidentemente, que por cierto, tengo 3 Amiibos nuevos, evidentemente No me estáis viendo ahora mismo, jaja, tengo 3, bueno, tengo 2 Amiibos, realmente, tengo otro Bowser porque es que lo vi y dije ¡Oh! ¡Cómo mola el Bowser de Mario Party! Que no tengo Mario Party porque no me gustan, sinceramente Pero es que el Bowser es brutalísimo, tío, no lo voy a poner, evidentemente, para que os hagáis una idea Este es el que estoy utilizando ahora, que es el de Smash Bros, y este es el Bowser de Mario Party Es que me encanta, tío, aparte que es más grande, parece que no, pero es más grande este Está mucho mejor hecho este, que este, que ya es de por sí bastante bueno en calidad Y luego otro que me entró por los ojos y dije, esto lo tengo que coger sí o sí Totaqueque, tío, o sea, ¡cómo mola! Mirad que yo con los Amiibos me dan un poco igual, sinceramente Pero cuando veo uno y siento esa necesidad de decir, lo necesito, este fue uno de ellos Mira que a mí el aldeano me encanta y no lo tengo, porque es que sinceramente digo, ¿pa' qué? Realmente Pero es que Totaqueque me encanta, o sea, es un personaje, entre que a mí me encantan los perros Y que Totaqueque me hace muchísima gracia Y que a mí Animal Crossing es un juego que me gusta mucho, sinceramente Pues... me encanta, además la calidad es buenísima La calidad de los Amiibos de... 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 me saldrá De... de Animal Crossing, de este juego nuevo que ha salido, que es como un Mario Party Pero bueno, me he levantado, me tengo que levantar otra vez para coger el Gamepad Puesto que estoy jugando con... con el mando clásico Así que voy a poner el Gamepad aquí al lado, más que nada para poder poner aquí a nuestro amigo Lo ponemos ahí Ahí lo tenemos, partidos jugados, vamos a jugar unos poquitos Seguimos con Yoshi Aunque realmente me es indiferente Pero bueno, como hemos jugado con Yoshi, pues allá vamos directamente para continuar por donde lo dejamos, evidentemente Y tenemos que enfrentarnos a Boo Muy bien Pues a Boo directamente Yo creo que deja al Amiibo directamente impuesto, ¿sabes? Ahí, Break Boom, es de trupos, o sea que... Vamos, Freya Alguna hemos tomado de Cic, pero deja que Bowser haga algo Si puedo hacerlo yo lo haré, más que nada porque... Eh... da igual que él de golpe sale a la raqueta, ¿o no? ¿sabes? Porque es que da igual Me encanta quitarle todo Eh... ahí estamos Mega champiñón ¡Ustras! Boo con mega champiñón A ver... De hecho se lo van a lanzar ahora Ahí está No parece tan grande, ¿eh? Lo va a conseguir Bowser Que va... hombre, viene bien Porque Bowser es un personaje bastante tocho Pero incluso siendo tocho es... es un manco el pobrecillo Necesita subir de nivel Es que lo necesita Venga, confío en ti ¡Toma ya! Le he conseguido hacer un ultramate Teniendo... teniendo la setaca, ¿eh? Venga, Bowser Si me gusta ¿Ves por qué no me gusta dejárselo? Porque... ¡Ay! Muy bien Has hecho el ultramate Precisamente de lo que me iba a quejar Ahora mismo que no había hecho Lo ha... lo ha rectificado Así que no digo nada Vamos Ahí estamos ¡Déjame la... ¡Déjame la... ¡Déjame la... ¡Déjame la... ¡Maldita sea! Déjame la megaseta a mí, por favor Bien Es perfecto ¡Uuuh! Y llega, ¿eh? No te lo pierdas Vamos Ahora sí que sí ¡Oley! Punto de partido A saco Aunque te transformes Te voy a hacer... No, no No me fastidies ¡Ah! Lo conseguiste dar, ¿eh? Pero... ¡Eh! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, Bowser Maldito triquiñuelas, tío ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Bien, Bowser! ¡Uy, va! ¡Qué bueno, tú! ¡Ah! Ultramate, tío Bueno Se hizo lo que se pudo Punto de partido Seguimos igual No, mal hecho Se queda así en plan Bowser Como si le diese todo igual, ¿sabes? Ahí estamos ¡Juego, sed y partido! Con ultramate, además Ya vamos a ver Porque creo que tenía que jugar Dos partidos más Bowser Para poder... Para poder subir de nivel Creo Has conseguido jugar 20 partidos Luego he obtenido Pista de arena ¡Perfecto! El amigo está puesto Así que directamente Ahí se queda ¡Ja, ja! Partidos hasta el próximo nivel Dos ¿Vale? Yo creo que le vamos Yo creo que vamos a subirlo ¿Vale? Tengo un chicle Lo voy a quitar Porque ya me está molestando Y todo Venga, vamos a subir A Bowser Al nivel Al nivel dos Le he dado yo, tío Qué error más tonto En vez de cancelarlo Le he dado Ha sido error mío Totalmente No hay más No, no das ultramate Por favor Venga Venga, Bowser Déjamelo, déjamelo Bien Es que no quiero Que lo consiga él, tío Bien, perfecto Venga Conseguimos el 1-1 Y ahora lo va a recibir ella Bien Hay que marcar Antes de que le den El mega champiñón Porque cuando consigue El mega champiñón Se retrasa como Un mil Como medio segundo La jugada, ¿sabes? Para que al otro Le dé tiempo a reaccionar Hay que hacer esto Bien No hay que dejarle Coger el mega champiñón Ahí estamos Bien No le estoy dejando Nada, ¿eh? Además, como estoy haciendo Como estoy haciendo Poquitos movimientos El mega champiñón Me está durando muchísimo más ¿Sabes? Porque se está parando Totalmente la acción Bien, ya está Toma ya Lo que hace un mega champiñón ¿Eh? Fíjate Vale, Bowser Necesita Un Eh Un partido más Para poder subir de nivel Conseguimos 500 monedas Perfecto Venga, Bowser Que te queda un partidillo Hombre Tendrían que sacar Un Un amigo De Bowsitos Tío No por este juego Que también Sino porque es que Bowsitos Vamos Es que es automático Tío Es automático Vamos Sería un insta-bye Automático Pero vamos Inmediato Contra Waluigi Vale Qué manía tengo Hacer eso, tío Qué manía No le dejo hacer nada, tío Atrás Ultra bate Eso pasa por utilizar Bien ahí Los Los tiros acertados Estos Vale Lo consigo Se transforma Él también Bien Perfecto Lo bueno es que lo hemos conseguido Casi Igual ¿Sabes? Así que No hay problema Muy bien Bowser Venga Un poquito Ahí te dejo Bien 3-0 Le damos Caña Uh Maldita sea Ves Ya está Vamos Bowser Hoy me ha dado en la cabeza Pero tío Si tienes Toda la pista Para dispararme O sea Para disparar Para disparar A otro lado Y me da a mí Tío A una vez que la tocas Y la lías Bowser Si es que de verdad Las que lías Tío Las que lías No se puede contigo Ja ja Muy bien 5-1 5-1 Venga Que esto lo tenemos Ya Vamos Vamos Bowser No No Y me da Dame otra vez Bien Maldita sea Tío Venga Punto de partido A ver Vamos 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 Confión Tío No sé Buah Liada Ultramate Y le quita El mega champiñón Tío Me flipa muchísimo Cuando pasan estas cosas Mira Del rebote He cogido El mega champiñón Así que Esto está caradísimo Ahora Vamos No te voy a dejar Ahí estamos Subimos de nivel A Bowser Vamos para allá Perfecto Bien Vamos a ver Que consigue Cogerle la raqueta Bien O algo así Porque vamos O no golpear A tu compañero Ahora puede Curvar Más sus golpes Vale Vamos al menú Principal Hemos subido De nivel Vamos a darle Un momentito A juego en línea Me gustaría Echar un juego en línea Con mega champiñón Pero es que la gente Visteis lo que tardó Que directamente Vamos Es que ni busco partida Sobre todo en comparación Vamos a darle A partida amistoso No Partido serio Es que partido serio Con mega champiñón Bueno venga va Vamos a ver A ver Lo tengo Muy claro Es que es muy claro Los partidos online Los voy a echar con este A ver si tengo Un poquito de suerte Si Jabousitos De por sí Es muy bueno Defensivamente Imagínate Defensivamente Con el mega champiñón O sea puede ser una locura Siempre y cuando Encuentre gente Con mega champiñón Es que es curiosísimo La gente prefiere Jugar al tenis Pues el tenis normal Y yo lo entiendo Sinceramente Porque ya sabemos Como es la gente Jugando A través de línea A través de En línea Mejor dicho Como veis le cuesta Vamos a Bueno pues va a ser Parece ser que Que va a ser que no Vamos a darle Dominar Arte golpear En salto Y practica Tus golpes afortunados Venga va Vamos a poner esto Que es lo que suelo jugar Venga Me encanta Bousitos Vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte Por lo menos Ahora que hemos puesto El modo habitual Es que es automático Vale O sea que Mega par ¡Uh! ¡Uh! Un Bowser Contra un Bousitos Vale 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 Venga va Venga va ¿Quién ganará? ¿El Bowser original O el Bowser que ha pasado Por la lava? Vamos a ver Venga Golpes afortunados Ya lo sabes ¿Eh? ¡Uh! Maldita sea Maldita sea ¡Uf! Esto va a ser difícil ¿Eh? Lo veo Lo veo What's a ball Maldita sea ¡Uh! Puede que me gane Lo estoy viendo Complicadete Buah Ultramate ¡Ja, ja, 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 ja Bien Bien No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Me ha ganado así ¡Wow! Eso ha sido Muy duro Guau, chaval Guau, lo está haciendo muy bien, eh Pero habéis visto que es lo que suele hacer la gente Irse directamente a la red Es lo que suelen hacer todo el rato No me lo puedo creer O sea, ¿por qué él? O sea, no entiendo, tío ¡Hala, tío! Me hace globos Pero que no llego además, o sea, es increíble No lo entiendo, tío Bueno, venga, ultramate, 15-15 Está jugando muy bien, las cosas como son, eso Yo no me cabreo por esas cosas, hombre Atrás Bien, vamos Guau, jajaja Vamos Bien Venga Estamos pillándole un pelín Bien, tío Recuperamos el juego Guau, está emocionante este partido No le ha hecho lo que quería Guau Bueno, no pudo ser Bien 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 Vamos Oh, qué lástima, tío Está igualada esta partida, ¿eh? Ultramate Le estoy forzando los ultramates Y es lo que quiero Dios, cómo te la he liado Cómo te la he liado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Venga! Punto de break Tiene un error Tiene un error muy básico Tiene un error muy, muy, muy básico Y es que Se Fuerza mucho los O sea, me da oportunidad De hacer los golpes afortunados ¿Ves? Le esfuerzo a ir para atrás Ahora me va a hacer el ataque fuerte Me va a echar ¿Ves? Le echo Y ahora le echo para el otro lado Le cuesta Y le hago ultramate Y gano el juego ¿Ves? Tiene un error muy básico Y es que Fuerza mucho Los Los golpes Los golpes Afortunados Para mí Entonces Me es más fácil A mí realmente Darle Muy bien hecho Por ejemplo ¿Ves? Ahí me lo ha forzado él a mí Aunque me ha hecho una dejada Así que muy bien hecho Muy mal hecho Le he dado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Dios! Es que me encanta este juego Tío Para atrás Te voy a lanzar para atrás ¿Ves? Muy mal hecho Por mi parte Me ha hecho Me ha hecho Toma globo Me encanta Tío Es que me lo paso genial Con este juego Mira otro globo Te adelantas Pues te hago globo Si es que no hay más Ultramate Vale ¡Wow! Espérate No me quiero confiar mucho No me quiero confiar Muy bien hecho Muy bien hecho Tío Muy bien hecho Venga va Que le puedo Debería haberle ganado ya Otra vez Pero por qué Otro truco Pero Pero por qué Bien Vale Buah Ventaja Ya duda Ya duda Ya duda Tramate Y gané el partido Tío Qué emocionante Chaval Buah Es que ha sido la leche Es que ha sido la leche Tío Dios Cómo disfruto Jugando con este personaje Tío Y contra gente Que se lo curra Tío Y no se larga Por ahí Qué bueno Tío Muy orgulloso Un Bowser Contra un Bowser Me ha gustado mucho Pero Te piensas que por adelantarte A la red De ganas No chico No No Solo conseguí 6 puntos Porque él tenía menos puntuación Que yo Qué grande Chicos Hasta aquí el episodio De hoy Espero que os haya encantado Si así ha sido Por favor No dudéis en machacar Ese botón me gusta Justo abajo del vídeo Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Facebook Twitter Por donde queráis Y dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Pero sobre todo chicos Espero que os lo hayáis pasado Muy pero que muy bien Hasta la próxima Nos vemos